En la tarde mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con vosotros, en la terapia de la tarde Yo siempre te dije, yo quiero todos con vosotros En la paz y el bautismo, los carones y los pobres Venimos todos con vosotros, en la terapia de la tarde En la tarde mañana, en la tarde mañana, en la tarde mañana Venimos todos con vosotros ¡Se lo ha creído! ¡Se lo ha creído! ¡Se lo ha creído! No, te lo juro que no No, te lo juro que no Dije, no güey, ¿qué está pasando? Yo dije, ya son las 10 Tenemos que andar en chinga porque de aquí nos sacan a las 10, mi gente, vámonos Muchas gracias Esta siguiente canción Muchas gracias a mi equipo No, no, ustedes realmente me sorprendieron Me sorprendo, me puse la mierda Yo puse la mierda Gracias ¿Tengo pastel? ¿O no estoy bien? ¡Ay no! Lo que quieres, Emilio, mi padre ¡Ay! ¡Eso! Bienvenida hasta mi vieja vida de soltera Donde no se le permite entrar a cualquiera Puro chinga mucho al gol para ver las penas Y que acaba comprándose de botella Aquí nos tiramos hasta la mañana Celebrando a las piedras y la gafas Y que a tus ojos no ponemos más de secos Muchas bocas pero con un poco cerebro Están todas invitadas a la vela Hoy en este el movimiento de las piedras Donde hay un avión con la vía chingona Aguas que ya se asustaron las patronas Les pedimos de avanzar a su caracho Esta noche ya me la tomó en mi trato Me enseñó que puedo hacerla más cabrón Es el mejor parisoma de las patronas No quiero sinvergüenza Mi veterina de soltera No quiero sinvergüenza Mi veterina de soltera Mi veterina de soltera